Hola, soy René Ortega del equipo de divulgación y comunicación de la ciencia en el Instituto de Radioastronomía Astrofísica aquí en el Campus Morelia de la UNAM. En esta ocasión quiero invitarte a observar el cielo con nosotros. Este próximo viernes 12 de marzo transmitiremos la observación con telescopio de diferentes objetos astronómicos en un evento previo al Maratón Messier. Observaremos galaxias, cúmulos estelares y nebulosas. Iniciaremos la observación a las 7 de la noche en colaboración con diferentes grupos de divulgación, la Sociedad Astronómica de Michacán, SAMAC, la Asociación Astronómica del Valle de Toluca, la Sociedad Astronómica Charles Messier, Nenotoca Cofame y Astrofísicos en Acción. También participarán con nosotros estudiantes de nuestro posgrado. Nos vemos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube y en las redes sociales de los grupos participantes. Acompáñanos este viernes 12 de marzo desde las 7 de la noche. Concluiremos hasta las 12 de la noche, 5 horas de observación con telescopio de diferentes objetos del catálogo de Messier. ¡Acompáñanos!